Música Te hablo desde el CSE de Vita al Valle, te hablo para pedirle la situación que está viviendo aquí adentro en este sistema. Aquí tenemos internos compañeros que son abusados, agolpeados, maltratados y todavía aún las autoridades no tienen el valor de venir y enfrentar la situación que se está viviendo acá. Nosotros queremos que alguien de la Fiscalía, Ministerio Público, periodistas den la cara y se atrevan a venir a conversar con cada uno de los internos para que le expliquemos cada situación. Aquí no tenemos silla, aquí no tenemos mesas, no tenemos platos para comer, tenemos que quedarnos parados y esperar que un compañero termine de comer para entonces enviarnos la comida a nosotros. Aquí lo que dicen no es lo que se pinta, aquí es todo un simulacro, aquí alguien de la autoridad de Franco Mancorizana tiene que ponerse los pantalones bien puestos y venir aquí pararse, hablar con nosotros los internos y nosotros decirles cada situación que se está viviendo. Porque mientras sean así y que creyéndoles en lo que ellos digan y siempre echándonos abajo a nosotros, nunca van a vivir la situación que se está viviendo. Aquí los compañeros están desasitiados, ya no hayan que hacer y dicen que si en este infierno hace que ellos van a hacer su condena, mejor prefieren a que lo maten, porque esto es un abuso. Aquí se maltratan los internos verbalmente, físicamente. Aquí la palabra de nosotros no vale porque la que vale es la de ellos y dicen que ellos son los jefes. Yo les pido por favor, yo como compañero interno que soy, que llevo casi 18 años guardando prisión, cuando es que alguien de la autoridad de Franco Mancorizana se va a poner los pantalones bien puestos y va a venir a enfrentar la situación que se está viviendo en el CCR de Vista del Valle. Esto no es cotorra, esto no es un sueño, lo que les estoy diciendo es una realidad. Y cualquier cosa, mi nombre es Rubén Darío Cruz Martínez, me encuentro recluido en este mismo centro. Estoy aquí a la disposición de alguien que quiera venir a hablar conmigo, conversar con cada uno de mis compañeros. Eso era todo lo que tenía que decir. Este es Rubén Darío Cruz Martínez, joven que tuvo el valor para denunciar toda la suciedad que hay ahí. Oigan, yo lo denuncio formalmente al director de este centro de Vista del Valle. Si a mi hijo me le pasa algo, lo acuso formalmente y rotundamente a Luis de la Cruz, el director de este centro. Tiene tres meses que llegó aquí y está maltratando todo eso por eso que hay ahí. No le dan comida, lo matan a palo. Mira el muchacho que se murió el domingo, fue a palo que lo mató. ¿Qué información ha recibido usted de su hijo hasta el momento? Que anoche, porque él llamó a Alex y le estaba explicando a Alex todo lo que estaba pasando. Ellos vinieron a las doce de la noche a sacarlo para matarlo a palo y los presos los dejaron, le quitaron la llave para no dejar que lo sacaran. Porque los presos sabían, los compañeros, que era matar lo que iban. ¿Demo usted por la vida de su hijo ahí adentro? Claro que temo, porque es el único que tiene capacidad para denunciar ese asesino que hay ahí adentro. ¿Eso hombre es un asesino? ¿Cómo ahí viene ese? Ese es un centro para rehabilitarlo con los presos, no para maltratarlo como él lo maltrató. ¿Cuántos meses que tiene que llegó aquí? ¿Porque usted ha recibido alguna otra noticia de los otros directores que han traído aquí de ninguno? Nada más hizo él pisar aquí, para maltratar todos esos presos que hay ahí. Es justo eso. Él es un hombre, él tiene que tener valor. Si él tiene alguna niña con algún preso, que los saquen y se vayan a la trompa, que yo los pido a él, a la trompa. Los pido a él, si tiene valor, que él no es nadie, es una mierda. ¿El nombre es suyo, señora? Lucila Toribio Martínez. Yo soy la mamá de Rubén Darío Cruz Martínez. Y él se llama el director Luis de la Cruz. 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 Gracias por ver el video.